Tienen forma de corazón y son de estampados y colores alegres. Esta sencilla idea de los cojines surgió en Estados Unidos hace unos años de forma casual y se ha extendido por todo el mundo. Una enfermera de Estados Unidos que la operaron de cáncer mamá y sus tías le hicieron una almohada en forma de corazón. Y ella vio que funcionaba, que aliviaba la zona operada y el brazo descansaba cuando le tocan todos los ganglios y a partir de ahí surgió la idea. Mame en esta voluntaria solidaria rellena los cojines con mucho cuidado. La forma no es casual y tienen que tener un peso especial. Tiene que tener una forma de corazón pero es una V pronunciada. Y esta V lo que hace es que tiene la medida exacta para poner justo debajo del brazo. Y tiene que tener un peso específico, tiene que estar entre 150 y 170 gramos como máximo, no puede pesar más. Como ves el cojín o la almohada se sujeta solo, no hace falta entonces para trabajar, para conducir. Entonces hay quien le pone una tirita para cuando va conduciendo. Con la venta de artesanía, el grupo de voluntarias al que pertenece Mamen se financia los gastos que tiene hacer cojines. Ya han repartido mil corazones en hospitales de Madrid y en el de Guadalajara. Y ahora quieren hacerlos llegar a otros centros sanitarios de la región.